Llenos de júbilo autoridades de la UNEMI anunciaron que el alma mater milagreña ahora está en la categoría B convirtiéndose con esta categorización en una de las más importantes universidades del país Luego de un largo proceso realizado, hoy este organismo entrega a la Asamblea Nacional el informe general sobre la evaluación, acreditación y categorización de las universidades y escuelas politécnicas del país en la cual podemos constatar que la Universidad Estatal de Milagro ha acreditado y dentro de esa acreditación está entre una de las mejores instituciones de educación superior del país Este trabajo realizado por toda la comunidad universitaria estudiantes, docentes, empleados, trabajadores, funcionarios que conformamos esta universidad en este proceso de evaluación cumpliendo con indicadores para la misma ha tenido un feliz término obteniendo esta acreditación obteniendo esta categorización y van nuestras primeras palabras como directivos de la universidad nuestra felicitación, nuestro agradecimiento por ese empoderamiento que tuvieron todos los miembros de la comunidad universitaria en la UNEMI Reconoció Orozco que esta meta alcanzada es el esfuerzo de toda la comunidad universitaria enumerando a los actores Nosotros en nuestra campaña electoral el equipo, hablo de nosotros el equipo de trabajo que está liderando la institución ofrecimos aquello ofrecimos trabajo ofrecimos más trabajo y teníamos una meta primera, acreditar se ha cumplido con aquello hemos trabajado con equipos han sido equipos de trabajo para los diversos indicadores liderados por nuestro vicerector académico un equipo de trabajo que corresponde al departamento de evaluación interna han sido quienes han recogido toda la documentación todos los requerimientos que según los indicadores impuestos por el SEACES ha sido posible entregar primero a la documentación luego constatar en el momento que nos visitaran los evaluadores y luego entregar en las apelaciones a la documentación complementaria asistir o solicitar la audiencia pública para ratificar con la documentación que nuestra universidad tenía previsto para esta evaluación todo ello se ha cumplido y allí tenemos los resultados correspondiendo entonces a una institución regional acreditada y con una muy buena ubicación recordó el rector de la universidad de los ofrecimientos hechos en la campaña electoral para acceder al rectorado ello debe estar segura la ciudadanía de que tiene aquí en la zona 5 una universidad que con su equipos de trabajo que con sus docentes sus investigadores sus empleados trabajadores sus alumnados especialmente están por sacar adelante las profesiones y tener una educación de calidad nos ha sido necesario viajar no solamente al interior de la república fuera de ello para poder visualizar el trabajo que realizan instituciones de educación superior a nivel mundial y tenemos en nuestro claustro docente y de investigación ya personal de diferentes nacionalidades para las diferentes carreras que tiene nuestra institución y también inmersos en lo que corresponde a la investigación para cumplir el plan del buen vivir que para la zona 5 y para el país tiene trazado este gobierno desde el 2013 al 2017 va entonces nuestro agradecimiento a la comunidad universitaria y también nuestro agradecimiento a la comunidad que nos ha apoyado de una o de otra forma a las diversas actividades que la universidad ha emprendido en comunión con ella Fabricio Guevara vicerector académico de la UNEMI mencionó que desde la era de la extensión universitaria hasta la presente fecha se ha trabajado para alcanzar este objetivo el señor rector así lo ha dispuesto y hoy los festejos se dan a partir de las 4 y media salimos jubilosos a una caravana donde vamos a compartir con la ciudad lo que ha alcanzado la UNEMI una acreditación que la venimos buscando hace más de 10 años ¿cuánto tiempo le tomó la universidad llegar a esta acreditación? bueno la universidad nace el 7 de febrero del 2001 y desde ese momento se ha trabajado en la acreditación nosotros asistimos desde el 7 de febrero del 2012 como autoridades y en fin la acreditación es una construcción de todos estos años es de todos de todas es inclusiva no es exclusiva de uno o dos actores es de toda la comunidad y la hemos desarrollado desde el momento de la fundación Catalina Barzola vicerectora administrativa de la UNEMI serena pero visiblemente emocionada por el objetivo alcanzado ponderó el empoderamiento de toda la comunidad universitaria que con responsabilidad asumió el reto la UNEMI está ya en la categoría B codeándose con las mejores universidades del país Vicente Peso Telemilagro Telemilagro Gracias.